Dios bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios. Mateo 5, 8. Muy buenos días, estimados hermanos. Muy buenos días, familia de fe. Un gozo poder compartir con ustedes este versículo de la Escritura. Vivimos en un mundo donde la corrupción está presente en muchas áreas. Las organizaciones e instituciones están manchadas de corrupción. Pero ese no es el más grande problema. Al final del día es parte de la consecuencia del pecado. Sin embargo, el problema grave es que nos estamos acostumbrando a esta corrupción. De hecho, lo vemos tan normal que incluso a veces nos justificamos usando el tema de la corrupción y del pecado. Y decimos frases como, somos humanos y fallamos todo el tiempo. Cuando la realidad es que pasamos por alto, que ese no fue el diseño de Dios en sus criaturas. Pues Dios creó al hombre y a toda su creación de una manera buena. Génesis 1.31 dice, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Así que el pecado y la corrupción no forman parte de lo que Dios diseñó. Dios entonces, por tal razón, rescata a su pueblo de esta corrupción, de la corrupción a la santidad. Y crea un pueblo diferente para él mismo. Un pueblo que estuviera haciendo su voluntad. De modo que ser santos como Dios es santo, no es una condición para que podamos tener una comunión con Dios. Sino más bien es una declaración de lo que somos y cómo vivimos en este mundo. En virtud de lo que Dios ha hecho por y en nosotros. Así que ser santos, mis estimados, es entonces la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Y en la que hemos incluso de permanecer al seguir los consejos que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Y por supuesto poner en práctica las promesas y las bendiciones con las que ya hemos sido dotados. Mi estimado hermano, el tema de la santidad tiene que ver con un corazón puro delante de Dios. Y esto no es un sueño, esto no es una utopía. La santidad de hecho sí es posible en nuestra vida. ¿Cómo? Por la obra de Cristo en nosotros y por los medios que Dios nos ha proporcionado para que andemos en esa santidad. Un corazón puro en el sentido más estricto es algo que sólo Dios puede hacer. De hecho el salmista lo dice, Dios mío, crea en mí un corazón limpio y renueva en mi interior tu espíritu más fiel. Limpiar el corazón, mis estimados, entonces no es algo que nosotros vamos a hacer. Sino refiere a la obra de Cristo en nosotros. Es Cristo y su obra quien hace posible la santidad y el corazón puro en nuestras vidas. Por la obra de Cristo entonces en la cruz nosotros somos reconciliados con Dios. Y se nos da una santidad inicial a través de la cual nos permite hacer por lo menos tres cosas que te quiero compartir en esta mañana. Uno, tener comunión con Dios. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 9, nos dice que estamos o hemos sido invitados a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cómo es posible? Bueno, a través de la oración y de la lectura devocional de su palabra. Cuando mantenemos esa comunión con Él, su presencia está constantemente influyendo nuestra vida. Lo segundo que podemos hacer es responder a su palabra con una fe obediente. Mateo capítulo 12 y su versículo 50 dice Porque cualquiera que obedece los mandamientos de mi Padre, que está en el cielo, es en verdad mi madre, mi hermano y mi hermana. Así que responder a la palabra de Dios, mi estimado, conlleva la idea de obediencia, donde Dios es el centro de todos nuestros afectos y en derredor de Él se encuentran todas las actividades que hacemos. Lo tercero que podemos hacer también es, a través de la obra de Cristo, es caminar en santidad delante de Dios. Segunda Corintios, capítulo 7, versículo 1, nos dice que purifiquémonos. ¿Cómo? Uno, alejándonos de todo aquello que contamina nuestro cuerpo y no nuestro espíritu. Pero que después de dejar de contaminarnos, nos dediquemos por completo a Dios mostrando el respeto que le tenemos. Fuimos, fuimos llamados a ser como Dios es. Y Dios es santo, puro y bueno. Entonces, para poder reflejar el carácter de Dios y la santidad de Dios, se requiere una participación también activa de nuestra parte. Donde por un lado, nos alejemos de aquello que sabemos por la palabra que no es conveniente ni grato en nuestra relación con Dios. Y por otro lado, se trata de que proactivamente participemos de todo lo que es bueno, de todo lo que es agradable y de todo lo que es perfecto a los ojos de Dios. La santidad, entonces, es el reflejo del carácter que Dios está formando en nosotros por la acción de su Espíritu Santo. En estas tres acciones, mis estimado, mi estimado hermano, mi estimada familia de fe, en estas tres acciones que realizamos en sí mismas, no nos llevan a la santidad. Sino que nos permiten colocarnos bajo la gracia de Dios y que esta gracia actúe en nosotros. De modo entonces que la santificación no se produce simplemente por las cosas que hacemos, sino que en realidad son la obra de Dios que hace continuamente en nosotros. Es por eso, mi estimado, que también quiero animarte a estar en un examen de manera constante. Nuestra vida espiritual necesita que pasemos por un examen para ver las áreas de las que adolecemos y que podrían incluso estar acumulando ídolos o actitudes contrarias a Dios en nuestra vida, sin que nos demos cuenta incluso. Jeremías 17.9 dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Por tal razón es que nuestro corazón constantemente necesita ser examinado. Por ello es que nos unimos a la oración del salmista cuando dice, Dios mío, mira el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Salmo 139, 23 y 24. Esto implica entonces una confesión de nuestros labios. Significa ponernos a cuentas con nuestro Dios para que después de esa confesión haya un cambio y una transformación también en nuestras vidas y un compromiso con la palabra de nuestro Dios. Una vez que hemos puesto a cuentas con Dios nuestra vida, la santidad es restaurada por su perdón. Y entonces en lugar de servir al pecado, ahora nuestra vida sirve para que su nombre sea glorificado. ¿Te das cuenta que la santidad es tan importante en nuestras vidas para mantener la comunión con nuestro Dios? Bienaventurados, bienaventurados los santos, bienaventurados los de limpio corazón. Que tengas un buen día. Que Dios te bendiga.